Recibimos al Ministro de Transporte y Obras Públicas, Enrique Pintado. Enrique, buen día. Buen día, un gusto estar acá, Mariano, contigo y felicitándote por este nuevo emprendimiento. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. A ver, estamos en plena campaña, se vienen las elecciones, pero después de las elecciones ya se viene la etapa en que vos y los integrantes del Ejecutivo tienen que pasar raya y arrancar con los balances. Sí. ¿Cuál es el que venís haciendo de tu administración? Primero, lo que estamos haciendo es decirle a todo el equipo, porque es un momento difícil para eso, de que nuestra gestión termina el 28 de febrero. Y hasta ese día hay que trabajar, culminar el plan estratégico del Ministerio que nos propusimos para Quinquenio, con las distintas prioridades. Son cuatro prioridades, cinco básicas, porque la última tiene que ver con el diseño de estructura ministerial. Pero la primera, el aumento de la oferta portuaria y el acceso a puertos. La segunda, la priorizar las rutas de grano, la madera del turismo. El tercero, la seguridad vial. El cuarto, la infraestructura ferroviaria. Y en quinto lugar, lo que dije, el cambio, la reestructura funcional para adaptar la organización. Hasta ahora, lo que nosotros vamos teniendo como resultados concretos, en primer lugar, que estamos frente a la mayor inversión en infraestructura de transporte que ha realizado el país en su historia. Solo en rutas hemos invertido 1.200 millones de dólares, vamos a terminar invirtiendo al cierre de la gestión, comparada con el récord que fue el anterior gobierno, 800 millones de dólares o 495 del último gobierno colorado. Más de 100 millones de dólares en inversión de puertos deportivos y puertos comerciales, administrados por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, que duplica al gobierno anterior y que cuadriplica el último gobierno colorado. Solo por citar dos ejemplos. Todo ese dinero volcado, ¿tiene resultado en obras terminadas? Sí, tiene mucho resultado en obras terminadas, en innovación y todo. Solo por citar algunos ejemplos. Y con esto no estoy diciendo que al Uruguay no le falte. Yo si hubiera tenido 3.000 millones de dólares en infraestructura, es mucho mejor. Nosotros teníamos un presupuesto de 500 millones de dólares y con creatividad, con ingenio, pidiéndole riesgos al sector privado, lo transformamos en 1.200 millones de dólares de inversión para los 5 años. ¿Dónde está tangible eso que podemos decir? Bueno, un ejemplo claro solo en materia de puentes es la culminación de las obras del puente del río Santa Lucía en la Ruta 11, que cortó la incomunicación entre Canelones y San José, un lugar que se inundaba cuando llovía y que hoy eso no ocurre y es un corredor turístico y productivo. Una inversión que rondó los 25 millones de dólares, solo ese puente que es el sexto puente más grande del país. En el norte del país, en Artigas, 6 millones de dólares en dos puentes para que en la Ruta 30 en la zona del Arroyo Yucutujá, en la zona de Tiraponchos, no se inundara. O el puente sobre la Ruta 27, Río Yahuari, o la ampliación del puente en Ruta 8, ahí en José Pedro Varela, en el límite de La Valleja y 33, los desvíos de tránsito pesado de Pando y de Dolores, los comienzos de la obra ahora que empiezan en estos días de la doble vía en la Ruta 101. ¿Y cuál fue la principal obra a nivel de vialidad? Bueno, yo creo que la principal fue el puente de Río Santa Lucía, el intercambiador de la floresta. Fue una terminación en realidad. Sí, fue una terminación, pero el intercambiador de la floresta, toda la intervención que hicimos, rehabilitación, casi que a nuevo en la intervaniaria en tiempo récord. Y a propósito de la Ruta 30 que vos mencionabas, esa sigue estando bastante mal. Los otros días Tabaré Vázquez de recorrida dijo que estaba horrible. ¿Por qué no se terminó? Sí, no me cuenta que lo haya dicho, hay partes que no están bien. No se terminó porque tiene 300 kilómetros largos y todo el presupuesto lo hubiéramos invertido en eso. Yo cuando empecé la gestión, los vecinos me preguntaban si iba a hacer toda la Ruta 30 en 5 años, les dije que no. Y la verdad que se enojaron, pero después empecé a preguntarles de dónde sacaban esa hipótesis y dice, bueno, pero ministros anteriores, no el del Frente Amplio, ministros anteriores, le habían prometido hacer la Ruta 30 en 5 años. Y conté a los ministros, habían pasado 20 años. Dije, bueno, pero en 20 años los que le prometieron hacerla en 5 no lo hicieron. Yo eso no lo hago. ¿Y cuánto dinero demanda arreglarla toda la Ruta 30? Y la Ruta 30, esos 300 kilómetros de mandarla, estamos cerca, superan los 100 millones de dólares. Una quinta parte del presupuesto de todo el quinquenio se iría en una sola ruta, eso es imposible. Por eso nosotros ahora estamos promoviendo una iniciativa privada en la que nueve empresas se consorciaron, que es otra de las cuestiones que hemos estimulado, la nueva tecnología, Ruta 24, un hormigón que se llama White Topping, que es sin hierro. Eso es una gran innovación tecnológica. Fuimos hasta determinado punto, ahora construimos unos cuantos kilómetros más y esto lo impulsamos porque promovimos la innovación y además promovimos el trabajo parejo de las empresas y que se consorcien. La intervaniaria es el resultado del consorcio de 6 empresas y ahora esta iniciativa privada que implica un cambio en la matriz, en el diseño de lo que son las rutas, muy influido por la conectividad norte-sur buscando la salida hacia el puerto de Montevideo y ahora que vamos a instalar el puerto más profundo hay que pensar en clave regional, estas empresas privadas nos presentaron una iniciativa que termina en un proceso competitivo en el que se proponen rehabilitar 700 kilómetros de ruta a un costo sin los costos financieros de 500 millones de dólares para atender algunas rutas que cruzan el este y el oeste del país transversalmente el Uruguay con 3 años de gracia y 10 años de financiación. Mujica le reconoció ayer a los directivos de la Aru que el proyecto de Aratirí se enfrió y que no va a quedar para su gobierno, que queda para el que viene y días atrás él dijo que el puerto de aguas profundas en Rocha se hace con o sin Aratirí. A ver, ¿qué tanto se puede avanzar en el puerto y cuándo se va a avanzar? Se puede avanzar porque primero es un puerto pensado no para la producción uruguaya, está pensado en clave regional. Nosotros estuvimos en Paraguay con el presidente paraguayo y con el ministro de Obras promoviendo la conectividad ferroviaria entre Bolivia, Paraguay, Brasil, Argentina y Uruguay con los cuales ya estamos conectados, Uruguay con Brasil y con Argentina está conectado, pero un 2.500 kilómetros de vía férrea una inversión de 2.500 millones de dólares para que lleguen al puerto más profunda. Yo creo que hay otras etapas, la minería era una parte del puerto, de un puerto que tiene que ser concebido para los servicios de granos, la exportación de graneles de lo que nosotros vendemos para grandes buques, todo lo que es hidrocarburos, toda la investigación que se está haciendo allí necesita un puerto en esa zona. Hay que buscar una alternativa que termine con la boya petrolera de José Ignacio y tenga ahí un enclave que nos ponga a salvo de que los barcos vengan directamente a muelle a cargar el combustible, a llevar o a traer. En fin, tiene mucho esfuerzo. ¿Y cuándo? Hablando de plazos. Bueno, nosotros ahora en fines de año se está lanzando una infraestructura para todo lo que es el proyecto maestro del puerto, para las obras que hay que construir, todo el diseño de ese puerto, que está concebido en etapas. No es un puerto que va a tener toda una obra inicial, sino que va a tener distintas obras parciales de acuerdo a las demandas que se tenga internamente. Ahora, eso tiene que ir acompañado con una conectividad vial. ¿Cuándo se empezaría, Enrique? Ahora, en octubre, las obras empezarían el año que viene. No es un puerto donde nosotros vamos a cortar ninguna cinta. Pero hay que dejarlo pensado, porque a la vez hay que ir planificando cómo va a crecer la ciudad de Rocha, porque hacia allí va a ir la capital económica del Uruguay. Y si va la capital económica, va la gente. Entonces hay que buscar ciertos controles de ordenamiento territorial, que las ciudades no sobrepasen cierta cantidad de habitantes o ciertos espacios geográficos. Hay que ir pensando en esas cosas, cómo va a influir sobre castillos. Todas esas cuestiones hay que irlas pensando, estudiando y trabajando, y que el puerto no se meta entre una ciudad ni la ciudad se meta entre el pueblo. Enrique, desde el Partido Colorado, más precisamente el diputado Garino, calificó como poco transparente el proceso de asociación para construir el puente sobre la Laguna Garzón. Eso, en la comisión se lo dijimos, eso no es verdad. Porque él dijo, bueno, al principio era plata que ponía, ganó solo Constantini y ahora el Estado reconoce que tiene que poner dinero también. Eso es porque tenemos una diferencia con el Partido Colorado muy grande. Ellos quieren que el Estado ponga 11.688.000 dólares y nosotros no queremos poner esa cifra. ¿Por qué lo decimos? Porque el puente de la Laguna Garzón estuvo en los planes de todos los ministerios de transporte y obras públicas desde el 50 a la fecha. Nosotros, ¿qué dijimos? Cuando uno va a ver las prioridades, terminan o siendo prioritarios. Es un puente que hay que hacerlo. Ahora, encontramos un privado que hace un negocio, que se va a beneficiar de ese negocio, pero está dispuesto a poner dinero. En principio iba a poner 5.200.000 dólares, que era el puente recto que se iba a hacer, pero por razones medioambientales, por exigencias medioambientales, no se nos permite hacer el puente recto. Hay que hacer un puente circular basado en el proyecto que gratuitamente nos entregó el arquitecto Viñoli al Estado Uruguayo. Ese puente cuesta más caro hacerlo. Entonces nosotros, para el puente recto íbamos a reparar a un costo de 13 kilómetros a un costo de 250.000 dólares por kilómetro. A reparar el acceso entre la 9 y la 10. Ese acceso no lo vamos a reparar porque una de las cuestiones que nos piden para que no se desarrolle en altas velocidades es que algunos accesos se queden de balasto. Y el puente circular es como también, se nos decía que tiene tres curvas, que es peligroso, tan peligroso como el puente ondulado, del cual hicimos uno paralelo. Si uno entra al puente ondulado de la barra Maldonado a alta velocidad, termina mal. Tiene que ir suave, ¿no? En ese que es así. Bueno, esto es igual. Hay que entrar a una velocidad mínima, es una distancia corta. Si entras rápido al ondulante te viene el chiflido en la barriga, ¿no? Sí, no solo el chiflido. Si vas a mucha velocidad te salís del curso, ¿no? Volás. Si cometés una imprudencia. Bueno, lo mismo pasa con el puente de la Laguna Garzón. Entonces, hubo cuatro audiencias públicas, hubo mucho debate, dos años de debate, hemos respondido todos los pedidos de informe. Tenemos una diferencia básica. Ellos quieren que la gente pague 11.688.000 dólares y nosotros dijimos, bueno, que el empresario privado ponga poco menos de 10 millones, casi 10 millones de dólares y nosotros ponemos 1.800.000. ¿Para qué? Para los accesos y los accesorios del puente que fueron exigidos por nosotros por razones medioambientales. ¿Cuál fue tu peor momento a cargo del Ministerio? Yo creo que, bueno, hubo varios, pero toda la situación de lo de Pluna fue un momento muy duro, muy duro. ¿Es como el talón de Aquiles? No, yo no creo que talón de Aquiles porque yo estoy muy esperanzado y deseo a muerte que la justicia termine de aclarar todo esto porque estoy seguro de que lo que hicimos fue, podemos habernos equivocado, pero fue dentro de la normativa, de la legalidad vigente y que no nos equivocamos en el sentido ético, en el sentido legal o de ese tipo. Tenemos tranquilidad de espíritu en eso. Que se pudo haber cometido errores sin ninguna duda, pero lo que buscamos en un momento de zozobra donde el Uruguay tenía una concepción de la conectividad aérea que no la tiene hoy, por suerte, donde confundimos mucho tiempo la soberanía y la conectividad con tener una empresa de navegación estatal. Y como dijo el presidente, fueron 75 años de ensayo que le costaron mucho a los uruguayos y los que tomaron la decisión del cierre, yo creo que tomaron una decisión que terminó frenando la sangría que le costaba año a año al Uruguay sin que por esto la conectividad se viera afectada. La conectividad se mejoró muchísimo y en el cierre del 2014 vamos a tener, ingresando al Uruguay o yéndose al Uruguay, 1.700.000 pasajeros. Mucho más alto que el promedio histórico que ha tenido el Uruguay. Vamos a repasar algo que dijiste en octubre de 2012 sobre este tema, sobre el cierre de Pluna. Y como nosotros más que atender la especulación, lo que tenemos que atender es la realidad y esta era una realidad nueva para nosotros, preferimos atender la realidad y después de que ciertas cosas ocurrieron para terminar con la especulación, es mejor venir y tratar de explicarla. Pero ¿saben con qué? Con los hechos. Que los hechos son la mejor confirmación de la verdad. ¿Qué autocrítica harías de todo el proceso de liquidación de Pluna? Yo creo que la autocrítica es el haber confundido que tener una aerolínea de navegación estatal era fundamental para la soberanía y la conectividad y el haber confundido, el haber querido imponer en un instrumento y herramienta de mercado tratar de satisfacer las necesidades que nosotros teníamos. la subasta, el remate, es un instrumento de mercado donde el mercado habla y pretender que ese instrumento de mercado nos permita satisfacer por un lado o lo que le debíamos por las aeronaves para que el pueblo uruguayo no tuviera que pagar absolutamente nada o si no podíamos pagar las aeronaves mantener 250 puestos de trabajo mínimo. la verdad que eso fue realmente mirado con el diario el lunes un objetivo muy difícil de cumplir porque el mercado te analiza cruelmente las cosas ¿me da resultado? ¿no me da resultado? no mide si el Estado tiene que cubrir deudas y la sociedad uruguaya termina pagando los platos de eso. Yo creo que en ese sentido con el diario el lunes el instrumento que elegimos no por el instrumento sino por las condicionalidades que le pusimos no fue coherente no tuvo ahora repasando algunos episodios bueno primero el cierre sorpresivo antes de las vacaciones de julio bueno la subasta López Mena Cosmo el caballero la derecha ¿no fue todo muy desprolijo? no yo a ver separemos lo que puede ser la actuación de actores privados cuya conducta nosotros no controlamos ni promovimos lo que promovimos fue que mucha gente intentara participar de la subasta en las condiciones que estaban establecidas eso aparta pero el remate para la sección el cierre lo hicieron los miembros de la sociedad anónima el directorio no la cerró el gobierno ni el poder ejecutivo la cerraron los directores de Pluna S.A. que fueron los que nominaron los que dejaron las acciones se acampian y cuando retirarse nombra directores deja las acciones en un fideicomiso no se estatizó la empresa y este fue cerrado porque no había quien firmara un cheque porque nadie quería hacerse responsable por la firma de cheque sin fondo entonces encontraron un grado de insolvencia en la empresa que se agrega a ello las amenazas de juicio que iban que eran juicios que se le ganaban a Baric pero que terminó pagando en un juicio el de Bispo Santos y le embargó todo lo que pudo para cobrarse 500 mil dólares pero habían otros en camino que nos embargaron incluso hasta las máquinas del aeropuerto de Guarulos a Pluna SA eso era una potencial amenaza que se agregaba a la situación que estaba pero si no hubieran existido las amenazas con el grado de insolvencia en el que se estaba sin que nadie pusiera dinero y el Estado no tenía ni la voluntad política ni las herramientas legales para asistir económicamente a la empresa que hubiera significado una asistencia de no menos 82 millones de dólares para después seguir perdiendo 20 millones de dólares por año yo creo que eso no fue una mala decisión el momento no se elige cuando se cierra a veces si estás en esa circunstancia so pena de poder tener responsabilidades penales porque si no hacían eso los directores tenían responsabilidades penales ellos fueron al concurso y cerraron la empresa pero hay varias cosas para la gente quedó como que ese remate fue una truchada si claro por supuesto fue un mamarracho eso no un mamarracho porque a ver a un remate yo no quiero concentrar esto porque la actividad del ministerio no es pluna es mucho más allá que pluna pero a ver los rematadores de acá quien se presenta cualquiera se presenta a un remate ahora pero vos no consideras que por ejemplo esos mails que se conocieron de Calvo demostraban que por ejemplo Calvo trabajó para López Mena que ahí fue fue en conjunto con López Mena ese remate y que había un preacuerdo con el gobierno no preacuerdos con el gobierno no preacuerdos que yo sepa con el gobierno no y eso es lo que quiero que la justicia termine de aclarar y es y el famoso almuerzo en Lindolfo de Lorenzo con López Mena yo no voy a contestar por cosas en las que no participé pero me parece que almuerzo con los empresarios se tiene muchos hay muchos eventos de ese tipo pero lo que yo me hago otra pregunta quién ganó y quién perdió perder perdimos todos creo que y quién ganó porque acá se dijo que tú tú esto que dijiste bueno que hay toda una cuestión armada para que alguien se beneficiara dónde está el beneficiario cuáles fueron los resultados yo creo que los resultados están a la vista no hubo beneficio pero no hubo una negociación oculta entre el gobierno y López Mena yo no participé en ninguna negociación oculta ni me consta que nadie haya participado en ninguna negociación oculta pero yo insisto en esto dejemos trabajar a la justicia no creo en las presiones ni de actores políticos ni de los medios ni del poder ejecutivo sobre la justicia dejémosla trabajar y que dé los resultados que tenga que dar y Enrique ¿qué datos concretos tenés? vos en el Parlamento dijiste que el Estado evitó esos juicios millonarios al cerrar Pluna ¿qué datos concretos hay de eso? y el primero es que perdimos uno perdimos tres pero uno pudo embargarle a Pluna S.A. lo que pudo que le embargó las cuentas bancarias no se pudo cobrar los 500 mil dólares que es bispo santo porque hay tres grupos de juicios ya lo expliqué unos que iban contra Pluna directamente ahí Pluna se defendía ganaba algunos perdía otros que son más o menos 200 juicios algunos de ellos se ganaron otros se perdieron después había un grupo de juicios que potencialmente lo dijimos siempre potencialmente implicaba que al tener una sentencia favorable en aquel tiempo para tres casos podrían todo lo demás presentarse a querer cobrar sus saberes de esta nueva modalidad que la legislación brasileña permite que tú vas contra la empresa madre si la empresa madre no tiene fondos le cobras a las que integran el grupo económico y Pluna era considerado parte del grupo económico de Bari al desaparecer no hay contra quien cobrar pero insisto la decisión no se tomó por eso porque si no hubiera sido un cierre fraudulento pero Bordaberria los acusa de haber incurrido en un fraude yo no sé para quien trabaja no sé si está con el estado brasileño ahora se quiere ir del MERCOSUR y después dice que defiende a quien defiende al estado brasileño al estado uruguayo no sé a quien defiende en este caso él dice que ustedes cuando justificaron el cierre en el 2012 dijeron que era por los juicios nada más no no eso no es verdad eso no es verdad yo estuve en la reunión le dijimos hay un riesgo potencial más y el cierre no lo decidió el poder ejecutivo hay un riesgo potencial más que es este y lo que pusimos es en valor y en conocimiento de la oposición el riesgo inminente que había de 4.000 a 7.000 tal es así que ahora la suprema corte brasileña el 12 de marzo resolvió que el estado brasileño es el responsable del pago de los acreedores por el cierre de Bari lo responsabilizó por el cierre de Bari porque en 1985 creo que estaba el gobierno neoliberal no me acuerdo había gobiernos que no eran de izquierda congelaron los precios de los pasajes lo que dice la suprema corte es que por congelar el precio de los pasajes eso ocasionó las pérdidas millonarias de Bari y terminó promoviendo el cierre y por lo tanto lo condena al estado brasileño a pagar a los acreedores y ahora la discusión que eso lo resolvió el 12 de marzo de 2014 el 12 de marzo de este año y yo pensé que los opositores que siguen tanto este tema estaban en conocimiento porque yo creí que estaban más informados o eso lo entrará a internet pero pará lo condenaron la discusión está si son 3.000 millones de reales o 6.000 millones de reales o sea lo que van a tener que pagar es entre 1.500 millones de dólares y 3.000 millones de dólares hay que determinar la cifra en la que se incluyen todos los salarios de los trabajadores de barrio él dice que vos mencionaste que existían en aquel momento la posibilidad de unos 7.000 juicios por un monto de 3.500 millones no dije si el primero el ejemplo que pusimos así potencialmente hay entre 4.000 y 7.000 juicios el que perdimos nos costó 500.000 dólares y él asegura que un estudio de Brasil le dio un informe que era el estudio Magalá es Magalá que trabajaba para Campiani esto es lo interesante esto es lo interesante dice que los juicios eran muchos menos los que venían para Uruguay no porque hay otra confusión que yo creo que es una confusión que no es por ignorancia está claro Magalá era el abogado que contrató Campiani para que defendiera estos juicios estos dos dos centenas de juicios dos centenas de juicios que iban directo contra Pluna Sociedad Anónima sobre eso que está respondiendo Magalá acabo de decir que había dos grupos de juicios tres en realidad los que nos hicieron los trabajadores acá los que los trabajadores de Baric fueron directo contra Pluna donde Pluna podía defenderse este es el grupo del que habla Magalá y Bordaberri pero omiten hablar del resto del caso Bispo Santo que yo lo puse incluso los datos de la sentencia la fecha la interpelación en todos lados también también el senador Bordaberri dijo que nosotros le habíamos mentido porque no contestamos una pregunta que nunca nos hizo y ahí están las actas del parlamento que demuestran que la pregunta que dice que no le contestamos nunca nos lo hizo por lo tanto no se puede contestar preguntas que no te hacen porque yo no puedo adivinar qué es lo que me va a preguntar y qué intención tiene el senador Bordaberri para preguntarme cuando estuviste en la comisión del senado dijiste que se habló de un pasivo de 380 millones de dólares y que se repitió esa cifra en todos los medios pero que en realidad el pasivo de Pluna quedará en 81 millones ¿cómo se fundamenta esto? en realidad ahí tuve una confusión porque en vez de pasivo es el déficit ¿no? muy fácil 326 veces repitió la oposición que lo que iba a tener que pagar el Estado uruguayo eran 380 millones de dólares la última fue el 12 el 12 de abril de este año en CX36 Radio Centenario el senador Moreira afirmaba frente al periodista Efraín Churiribani que el Estado iba de acuerdo a la sindicatura la sindicatura es lo que la jueza de concurso puso para analizar todas las deudas ¿está claro? nosotros dijimos siempre que esa cifra era falsa sin embargo se permitió como la mentira nazi de Goebbels repetirle 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 porque no se contaba que había un activo de 332 millones de dólares y los déficits son el resultado de activo menos pasivo por lo tanto ya en ese momento el pasivo podría ser cercano a los 53 millones de dólares no eran 380 millones de dólares y nunca lo fueron pero los 380 Enrique ¿no están en el escrito que le presentaron a la justicia? nosotros no presentamos ningún escrito segunda cuestión fue Pluna Sociedad Anónima los directores de Pluna y era el balance de Campiani que era el balance existente que se entregó pero a ver ahí Campiani ya se había pelado y los directores no eran del gobierno pero pasivo Mariano es una cuestión de contabilidad el pasivo el activo menos el pasivo no podés fijarte en una cosa sola si tú debés 500 pesos pero tenés en caja 800 en realidad tú no tenés un déficit ahora si yo digo Mariano tiene un pasivo de 500 la gente va a pensar que tú no tenés dinero ¿está? no es lo mismo tener 50 que 380 entonces ahí hubo una manipulación de la información hubo una manipulación porque la contabilidad implica pasivo menos activo menos pasivo déficit las pérdidas en el déficit ¿por qué esos 380 ahora yo no di una cifra que inventé yo yo no estoy haciendo una especulación sobre el futuro estoy tomando los datos que ofreció la sindicatura y ayer el observador sacó una nota en la que me acusa de engañoso y en realidad está acusando de engañoso a la sindicatura que puso el poder judicial a verificar los créditos porque lo que tiene los 170 millones de dólares de gente que le quiere cobrar a Pluna los acreedores son los que se registraron como acreedores yo creo que en ese artículo también y en esos están los aviones de Scotia Bank hay 100 millones de dólares que Scotia Bank pretende cobrarle a la sindicatura al concurso porque le deben 100 millones de dólares me parece que el artículo del observador quiere aclarar que la cifra que vos diste de activo o de pasivo o de deuda no es definitiva todavía porque los precios de los aviones no están confirmados los créditos pueden cambiar no, los precios de los aviones están confirmados por el compromiso de compraventa a ver yo no pongo cosas que nos haya dicho la sindicatura no se a ver no se puede yo no te puedo acusar a ti de mentiroso cuando tú tomás las cifras que vienen del poder judicial yo no creo que te hayan acusado de mentiroso tratan de ir al fondo del discurso político pero no está mal hecho porque no se hicieron lo mismo con la oposición que repitió 326 veces pero mirá que esos informes han salido ya el chequeo sobre la oposición y también le han dado y han destacado cosas que dice la oposición que no son tan así no lo he visto porque nunca se habló de que el activo y cualquier yo creo que lo del artículo responde más a la ignorancia que a la mala fe ojo cuidado lo digo con total sinceridad pero contablemente se sabe que los déficit son activos pueden cambiar pero yo no me baso en especulaciones de futuro ahí está el error yo me baso en los datos que tengo hoy los datos que tengo hoy que son los que la sindicatura me proporciona son estos sobre el futuro que va a pasar yo no puedo especular porque el juez va a laudar contra nosotros eso es especular yo el dato objetivo que tengo es ese ahora en los 170 millones de dólares están los 100 millones que el escotia van pretende cobrar del crédito de los aviones o sea estamos hablando de 70 millones de paseos sin contar la deuda de los aviones está todo ahí y por supuesto la aspiración de Pluna Ente a cobrarse lo que pasó la aspiración del fideicomiso a cobrar lo que gastó en el mantenimiento está todo incluido la última sobre este tema de la cifra del título engañoso que te quiero hacer es esto vos decís que esa cifra de 380 millones no se la dio el gobierno o la justicia sino que se la dio Pluna S.A. pero ahí es un balance auditado pero Campiani se había rajado de Pluna S.A. y los directores ya eran del gobierno o sea estaban en pleno contacto con el gobierno tenemos que ver cómo fueron las cosas Campiani al retirarse al no querer capitalizar nosotros lo obligamos a dejar las acciones al precio de un dólar en un fideicomiso y antes de irse nombrar los directores que iban a representar a los accionistas mayoritarios de la serie A y ellos nombraron a quienes también eran funcionarios del Estado pero los nombraron ellos por lo tanto actuaron que fue lo que dijimos en el Parlamento bajo su leal saber y entender que nosotros a través de Pluna Ente estábamos informados de la situación si estábamos informados teníamos herramientas legales para asistir económicamente a Pluna no las teníamos y encontraron una situación de insolvencia que era peor que la que los balances establecían de insolvencia pero eso no quiere decir que el pasivo es igual al déficit yo insisto si tú tenés deudas pero tenés dinero tenés que al dinero descontarle las deudas y si tu resultado es negativo tenés pérdida y si es positivo tenés ganancias Enrique y a López Mena no se le dio un trato preferencial quise decir para pagar su deuda en qué sentido bueno en lo que dice Carlos Moreira en el sentido que la va a terminar pagando en pesos argentinos En el Parlamento yo no soy responsable del Banco República y sería muy atrevido si contesto en profundidad esto lo claro es que si a ti te deben cuotas de determinado monto y te pagan ese determinado monto en la moneda pactada yo creo que a ver yo compro un electrodoméstico a crédito a 50 dólares por mes como cualquier ciudadano y yo voy y pago los 50 dólares por mes el que me vendió lo que quiere es cobrar 50 dólares por mes ahora si los 50 dólares que yo le voy a pagar los saqué a la quiniela los hice por una diferencia de cambio en realidad al que le deben lo que quiere es cobrar lo que tiene que cobrar le inicia una demanda al BROW ahora a López Mena que es la siguiente general ninguna nosotros estamos tranquilos si le inicia un juicio al Banco República a López Mena ¿no te preocupa? por supuesto siempre cada juicio me preocupa pero yo tengo la tranquilidad de que el BROW se va a saber defender ¿pero no demuestra esto otro paso en falso del gobierno en todo este proceso? yo creo que no pero no es una respuesta que yo pueda dar porque no soy directivo del BROW sería un atrevido en contestar cosas que no estoy por dentro de eso ¿qué va a pasar con Alasú con los ex trabajadores de Pluna? bueno lamentablemente todo este proceso segunda frustración que tú me decías o dolor grande momento amargo es que todo esto ha retrasado la puesta en marcha del proyecto Alasú que para mí tiene nicho de mercado que para mí tiene espacio en la conectividad regional tiene espacio por dos vías porque hay que incrementar la conectividad regional y en segundo lugar porque necesitamos una empresa que también contribuya a que no haya uso en la posición dominante de los precios de la conectividad regional y todo esto lo que hizo lo que terminó fue perjudicando o aplazando lo que puede ser la puesta en marcha de Alasú que es un emprendimiento que yo abracé desde el principio más allá de que el Estado no es más dueño ni socio de una empresa de aeronavegación pero bueno también te digo que el ministerio no es solo esta pequeña parte más allá de lo dolorosa que pudo ser nosotros seguimos trabajando trabajamos con la conectividad aérea para mí el momento más amargo de lo que es además del de Pluna fue cuando Iberia decidió irse el Uruguay era como que no paraban de llegar es cuando los momentos difíciles y ahora volvió porque nosotros tuvimos una actitud muy inteligente nos unimos al aeropuerto de Carrasco trabajamos juntos las agencias del Estado y trajimos aeroeropa volvió el France y ahora tenemos la conectividad con Europa mejorada ampliada con América Central con América del Norte dentro de la región está no solo mantenida sino ampliada porque las empresas que siempre trabajaron aquí como Lan Chile Lan Itam mejor dicho Aerolíneas Argentina se mantuvieron e incrementaron sus vuelos dicho ya sea de paso BQV no aumentó ni su flota ni sus frecuencias ni mucho menos no tiene una posición en la cual haya tenido algo de privilegio en esta situación al contrario yo creo que está en una situación menor a la que tenía antes del cierre pero todo esto implica que seguimos trabajando logramos ciertos éxitos la vuelta de Iberia en el mismo periodo para nosotros lo sentimos como un éxito de no bajar los brazos y nos falta la conectividad con Asia que tenemos que procurarla y la Universidad del Aire por la que estamos trabajando para que en el aeropuerto Laguna del Saís de Sauce en Punta LT se pueda construir allí una Universidad del Aire que forme pilotos y personal de cabina desde las primeras armas en pilotaje de aviones hasta los Boeing los Airbus de última generación ¿Para qué sirve hoy Plunente Autónomo? ¿Por qué no la eliminan? Porque tiene un papel de regulación porque eliminarla implica dos tercios de votos en el Parlamento que no los tenemos ¿No puede haber acuerdo político ahí para eso? No lo hubo en su momento no lo hubo y además porque Plunente Autónomo atiende otras cosas yo creo que Plunente Autónomo tiene que primero cambiar el nombre en segundo lugar tiene un papel a cumplir como lo tiene la Administración Nacional de Puertos la imagino como una Administración Nacional Aeroportuaria pero eso implicaría algunas modificaciones en el diseño institucional que no fueron viables en este periodo Enrique cambiando de tema ¿Qué pasó con la Ley de Participación Público-Privada? Porque se aplicó hace unos años ya pero digo se aprobó hace unos años pero no se aplicó mucho ¿No? No nosotros recién ahora estamos por lanzar la única licitación yo creo que este periodo en la Ruta 21-24 la vamos a lanzar al mercado ya está casi que en el final la etapa de aprobación de los pliegos vamos a ver cómo responde el mercado pero yo insisto que autocríticamente lo digo yo tuve más expectativas de lo que la realidad fue ¿No fue lo que ustedes esperaban? No fue lo que yo esperaba no sé si los demás esperaban lo mismo a mí me parece que en el Parlamento se pusieron más pasos de lo que hay de los necesarios que enlentecieron el proceso pero además creo que en materia de infraestructura vial los contratos de participación público-privada sirven más para el incremento del área de rutas yo creo que hay que pensarlo más para las dobles vías de la Ruta 3 entre la 1 y San José los 100 primeros kilómetros de la Ruta 8 lo mismo que los 100 primeros kilómetros de la Ruta 5 todo lo que es patrimonio nuevo incremento de la infraestructura de área que no existía no de rehabilitación de patrimonio existente ¿Y la reactivación del ferrocarril que deseaba Mujica no se concretó? Estamos concretando la mayor inversión en la historia en materia de ferrovías de vías férreas son 200 millones de dólares lo que estamos estamos cerrando la licitación del FOSEM 2 por 130 millones de dólares más 70 que se están ya ejecutando entre Pintado y Rivera pero es un tema de tiempos para que empiece a funcionar para que se vea reflejado eso El problema es que para que el ferrocarril transite con seguridad se precisan vías férreas si no reparamos las vías no es ferrocarril posible Entonces vos no considerás que es un tema en el que no se mejoró mucho sino que no dieron los tiempos No, yo creo que bueno, se retrasaron un poco los tiempos por esas cuestiones pero también es cierto que aquellos que hoy nos demandan el ferrocarril son los mismos que cuando impulsaron la forestación en el mismo momento que estaban impulsando la forestación cerraron el ferrocarril O sea que no hay fracaso del Frente Amplio ahí No, yo diría fracaso no porque no logramos los resultados que hubiéramos querido en los tiempos que hubiéramos querido Pero 60 millones de dólares en el gobierno de Tabaré Vázquez en inversión en infraestructura más 200 millones son las únicas inversiones que se han hecho en infraestructura luego de décadas de abandono 50 años sin tocar sin hacer una sola inversión en vías férreas Eso no se resuelve Si hubiéramos tenido dinero y posibilidades era mejor hacer todo de nuevo que reparar lo que nunca se tocó ni se mantuvo Y eso nos enlenteció Eso nos enlenteció tuvimos que pedir los fondos de convergencia del Mercosur son préstamos que en su mayoría son casi una donación y el Estado pone mucho menos Eso lleva a un trámite que nos fue más lento que el otro y demoramos en instalar la operadora porque tuvimos mucho tiempo discutiendo en el Frente Amplio con las comisiones de diputados Frente Amplistas que integraban las comisiones de transporte y el Senado de diputados Si algo tuvo el cambio de modelo fue mucha discusión y esa discusión durante mucho tiempo enlenteció un poco Estuvimos un año y medio discutiendo el modelo que implicaba separar la empresa comercial la empresa de transporte de la empresa que hace la infraestructura La empresa de transporte trabaja en el derecho privado a pesar que sea de propiedad estatal Eso nos costó mucha discusión En un país donde no está prohibido que las empresas privadas circulen por las vías Ahora, ¿por qué no vienen? ¿Porque no hay mercado? ¿O porque la condición de la infraestructura ferroviaria todavía no está a punto como para poder ponerles trenes de última generación para circular? Enrique, ¿qué lectura me haces de las encuestas de intención de voto y cómo estás viendo esta campaña? Que por primera vez la ves desde el Ejecutivo Sí, sin estar mucho en ella además eso es una cuestión extraña aunque hago lo que puedo pero la labor ministerial absorbe tanto que te saca y te hace mirar de lejanía No puedes hacer proselitismo Poder puedo No, pero no podés por un tema de tiempo Claro, por un tema de tiempo no porque lo tenga prohibido Pero yo observo que es una campaña donde algunos elementos nuevos han aparecido tienen que ver con las nuevas fases de la política uruguaya Yo creo que tenemos dos visiones de país claramente establecidas una con dos candidatos y otra con un candidato único Esas dos visiones de país la que tiene dos candidatos que es una cuestión ideológica la derecha ahora está mutando pero teníamos un candidato muy desafiante de la izquierda muy cuestionador y el otro que trataba de tener una posición más light más más de ir por otro rumbo que no sea el de la confrontación directa pero concibiendo a los electores como consumidores de un producto que se llama presidente de la república y eso habla de una concepción de la política y que esconde lo que son las verdaderas raíces ideológicas de lo que la derecha representa desde el punto de vista de la restauración que ahora se entraron a cambiar y a aparecer y un frente amplio que no se había adaptado a esa nueva forma de competencia política que yo creo que ahora se adaptó que empieza a marcar agenda que empieza a marcar en las últimas semanas empezó a marcar agenda no porque haya cambiado sino porque su plan de campaña aunque no es malo cambiar pero creo que no hay cambios porque yo conocía el plan anteriormente el plan de campaña incluía estas etapas y en el inicio esta etapa más propositiva bueno yo creo que ahí empiezan a dejarse claro cuáles son los modelos país cuáles tienen contenidos cuáles no igual en la intención de voto viene bien el rival de ustedes el principal rival está claro pero también el frente amplio ya dejó de quedarse detuvo la caída y no solo detuvo la caída sino que empezó a crecer porque a ver elegir un presidente no es comprar un celular y un televisor color elegir un presidente es comprometer cinco años de tu vida el televisor y el celular si te salen fallados vas y lo cambiás con la garantía que lo cambiás inmediatamente un presidente no se puede cambiar y la gente empieza a tomar conciencia de eso que hay detrás de todo lo hermoso que presenta la campaña publicitaria yo siempre digo el cigarrillo hace mal a la salud si vos te guiabas por la publicidad el cigarrillo el cigarrillo yo te lo hice un ex fumador te presentaba el mejor de los mundos posibles entonces un mundo de placer un mundo de realización un mundo de felicidad cuando el cigarrillo es exactamente lo contrario y bueno creo que la gente empezó a darse cuenta que el cigarrillo hace mal me estás comparando a la calle Poco con una calle de cigarrillo no, no no hago esa falta de respeto no, en materia publicitaria porque pienso en la mañana siguiente y yo creo que en el Uruguay nos necesitamos todos y una obligación que tenemos los dirigentes es no despertar las pasiones en la gente de modo tal que después sea irreconciliable conversar pero vos decís que hay un intención esto no es un partido de fútbol y aún en los partidos de fútbol cuando el partido termina hay que seguir conviviendo pero vos decís que si hay una intención del partido nacional de presentar un candidato maravilla yo creo que hay intención hay profesionalismo hay dinero porque hay una concepción de que los ciudadanos son un producto de consumo pero esto no es una discusión de ahora hay un autor norteamericano de los años 60 50 60 Schumpeter que era el que concebía a la elección como un mercado electoral a los electores como consumidores y a los candidatos como un producto producto de consumo bueno pasa en Estados Unidos McPherson era norteamericano pero no pasó con Obama también McPherson era quien lo contendía en el contemporáneo de él proponiendo una democracia en aquellos años en la que la ciudadanía interviniera en todos los asuntos a través de la computadora hoy eso ya se va a poder hacer pero necesitamos cuestiones de información y conocimiento mucho mayores para el ciudadano para que pueda tomar las decisiones pero lo que digo es que hay una concepción de ese tipo no voy a agraviar a nadie porque me parece que en la política uruguaya no se merece el agravio hay demasiado agravio demasiada adjetivación demasiada cuestión superficial como para que le agreguemos cosas yo creo que hay que ir a los contenidos y la gente va a tomar la decisión o vuelve para atrás o sigue el camino del cambio Enrique muchas gracias por visitarnos hoy a ustedes que pase bien